La presión, el acoso, el golpiza. Entrevistamos en exclusiva a pareja opositora que identificó y denunció a su antiguo represor en Cuba. Muere en Miami miembro de la Organización de Salvamento Hermanos al Rescate. Me parece malífico todo lo que se hace en la violación de los derechos humanos de estas personas. En total incertidumbre viven los familiares de los presos políticos en Venezuela. Y en los deportes, el Mundial de Fútbol está llegando al final con Europa como la gran triunfadora. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. En otro gesto que denota la naturaleza dictatorial del régimen comunista cubano, le fue negada la libertad condicional al opositor pacífico, el doctor Eduardo Cardet. Así es, Cardet preside el Movimiento Cristiano Liberación y cumple sentencia en las prisiones cubanas donde ha sido agredido por orden de sus carceleros. Periodistas independientes de Palenque Visión prepararon el siguiente reportaje. Amnistía Internacional pide una acción urgente a favor de la liberación de Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, quien fue condenado el 20 de marzo de 2017. Su esposa, Jaimaris Vecino Leiva, quien no quiso ser entrevistada en cámara, y su madre, Marlenis Leiva, no se actualizan su situación. Él estaba bastante esperanzado porque ya le correspondía también la libertad condicional. Llegó la sentencia final de que no se le va a otorgar. Razón por la que ellos dicen que no se le va a otorgar esta libertad, porque él no está, según ellos, en condiciones todavía, que no está preparado para reinsertarse a la sociedad, que no ha entendido las consecuencias de sus actuaciones. Eduardo Cardet fue acusado de atentado a una autoridad del Estado tras criticar públicamente al exlíder cubano Fidel Castro unos días después de su muerte. La condena de tres años impuesta es un claro ejemplo de las restricciones que pesan sobre el derecho a la libertad de expresión en Cuba, ha afirmado Amnistía Internacional. Eduardo fue sometido a una brutal golpiza el día de su detención, como ya hemos informado previamente. Posteriormente, cuando fue trasladado, transferido desde la prisión provisional a la prisión de Cubacito, donde se encuentra ahora, allí lo estaba esperando una emboscada también de otros reclusos, que sin conocerlo, sin que me diara palabras ni ningún tipo de altercado entre ellos, lo agredieron físicamente. Recibió hasta dos heridas por arma blanca en el abdomen. Incluso le hicieron una biopsia por un problema de salud que tiene y hasta el momento no hemos sabido el resultado. No se lo quieren dar a él, a la familia tampoco, y es una preocupación. Las autoridades cubanas llevan decenios hostigando e intimidando a los miembros del Movimiento Cristiano Liberación en un intento de silenciar cualquier idea disidente. Es inconcebible que se siga arrestando de manera habitual a personas que critican a un político o que escriben una opinión en una pared, acentuó Erika Guevara, directora de las Américas de Amnistía Internacional. A partir de la visita del 28 de abril, se le suprimieron las visitas, familiares, conyugal, todo tipo de beneficios. Debido a que la familia, pues que habíamos tenido el atrevimiento de hablar cosas acerca de la prisión. Yaimaris piensa que todas las acciones en contra de su esposo y familia es un castigo para que él sienta el rigor del presidio y cambie su modo de pensar. Desde vigilancia perpetua a la vivienda, nos han tirado muchas piedras al inicio de la prisión de Eduardo, casi no nos dejaban dormir. Los niños, pues, se han visto afectados psicológicamente, el rendimiento escolar es bajo. Le correspondía visita el día 26 de mayo, donde nos fuimos allá, le llevamos a los niños, a su mamá, que es una señora que está bien ancianita y con problemas de salud. Y allí nos informaron que no, que se le habían suspendido las visitas, sin más explicaciones. El médico Cardé también tiene personas que lo admiran y apoyan. A él mucha gente del pueblo lo quieren, sus pacientes, que muchos de sus pacientes le deben la vida a él. No creen que las cosas que ellos están haciendo en contra de Cardé la pueda hacer este gobierno, pero bueno, lo está haciendo. Los problemas no cesan en esta familia. Jaimaris nos contó cuánta falta le hace su esposo y a sus hijos, quienes también fueron afectados. El menor de ellos envió un mensaje al gobierno cubano. ¿Te extraña a tu padre? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? El 30 de noviembre del 2011. Yo quiero que me devolvamos. Un video grabado y publicado por miembros de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la Unpacu, recoge el momento en que la seguridad del Estado cubano hostiga a activistas y promotores de Cuba Decide, de manera prepotente y arbitraria. Posteriormente, los opositores explicaron lo que ha ocurrido. Le está faltando el respeto a la dueña de la casa. Déjasela en su casa. Es el momento en que agentes de la seguridad del Estado cubano hostigan a activistas que promueven la campaña Cuba Decide en su propia casa. Una violación porque de boca no hay citación. Apréndetela tú porque yo pasé a una escuela. De boca no hay citación. De boca no hay citación. Estás violando. Ni siquiera tú estás autorizado a traer citación. Ni siquiera tú, tú, ni eres guasil, ni eres jefe de sector, ni cosas por el estilo. Ni secretario del tribunal. Estás equivocado. Yo sí conozco la ley. Posteriormente, miembros de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide, relataron el asedio del que han sido objeto en los últimos días. Yo, Eberidalgo Cruz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, hoy dos oficiales de la seguridad del Estado fueron a mi casa a citarme a las 10 de la mañana para que mañana me presentara a las 9 de la mañana a la unidad de micro 9, la cual no pienso ir, ya que eso se presta para caerme a golpe, para maltratarme física y psicológicamente. Y no pienso apartarme de la organización. Los opositores afirman que el objetivo del régimen es encarcelarlos. Denunciamos que estas arbitrariedades se vienen realizando en toda la isla para llevarnos a prisión a todas las personas, a todos los activistas, que de una manera u otra estamos apoyando la campaña Cuba Decide de una manera pacífica y llevando la voz del pueblo al mundo. La campaña Cuba Decide propone la realización de un plebiscito vinculante para iniciar una transición a la democracia en Cuba. El verdadero objetivo de estas supuestas situaciones es detener nuestro activismo político pacífico en apoyo a la campaña Cuba Decide. Hace un tiempo la policía política viene tomando estos tipos de represión, de actitudes para meter presos, o sea, para encarcelar a los activistas. La UNPACU ha denunciado que por lo menos 54 miembros de esa organización están presos por motivos políticos en Cuba, la mayoría de ellos encarcelados sin cargos formales o pendientes de juicio. ¡Abajo la dictadura! Y gracias a las nuevas tecnologías y al valor e ingenio de los activistas de la UNPACU, la organización ha logrado denunciar la realidad de Cuba, tanto social como política y económica, a través de audiovisuales como estos videos que acabamos de ver. Y un matrimonio cubano que fue víctima del hostigamiento en la isla ha identificado y denunciado a uno de sus represores. La pareja que radica en Chile y busca asilo en ese país dice que solo reclama justicia. Ricardo Quintana tiene esta exclusiva. Alfredo, como tú conoces, en días recientes la noticia salió a la palestra pública en una denuncia divulgada aquí en Miami por la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Hoy nos llega el testimonio directo de los denunciantes desde Santiago de Chile. Pedimos que miren bien nuestro caso y que miren el caso de Marble y que se ha deportado a Cuba. Pedimos justicia por este caso. Newt C. Acosta Pacheco y su esposo Raúl González Manso dicen que militaban en el opositor Movimiento Cubano Reflexión en la localidad de Vueltas, Villa Clara. Identificaron al represor como Macbel Grau Rodríguez, policía del Ministerio del Interior que reside hoy en Florida, Estados Unidos. Nos sorprendió grandemente porque no podíamos entender cómo a nosotros, que éramos defensores de los derechos humanos, nos habían denegado en la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, le daban entrada y creo que también refugio político a un policía represor. Acusan a Grau Rodríguez de propinar palizas a los presos en los calabozos, entre otros actos represivos e incluso contra ellos. Jefe de unidad, jefe de sector, Macbel Grau, el cual no solamente estuvo al frente de actos de repudio en contra de nuestra persona, sino que me agredió físicamente en una oportunidad estando en la unidad. Sí, vamos para la unidad, jefe, que eso no es calabozo. Los denunciantes hicieron público a este video donde aparecen siendo reprimidos por agentes del Minin en una operación que aseguran, dirigió Grau Rodríguez. Tuvimos que salir porque la situación se fue agravando, la represión, el acoso, golpiza. El matrimonio lleva un año en Chile y aunque ha mostrado documentos y evidencias de las autoridades migratorias de ese país sobre sus actividades contraestatarias en Cuba, aún no logran el asilo político. El año pasado pidieron acogerse al programa de refugiados políticos en la Embajada de Estados Unidos en La Habana y según consta en este documento, no eran elegibles. Nunca tuvimos una respuesta afirmativa por parte del gobierno americano. Grau Rodríguez podría ir a prisión si se comprueba que mintió las autoridades migratorias estadounidenses al pedir sus visados y permisos de residencia en el país al omitir su pasado en el Minin. Nos estamos refiriendo a una persona de la cual hay videos en Cuba donde se ven arrastrando y golpeando a ciudadanos para montarlos en perseguidora. En días recientes, la Fundación de Derechos Humanos denunció en Miami la presencia de Grau Rodríguez y del policía de Cárdenas Julio Francisco Horta Mateo, también radicado en Florida. Hemos hecho todas las cosas para que Marvel Grau se ha deportado a Cuba. La denuncia sobre este personaje, este elemento, se encuentra en manos de las autoridades pretendentes en Tiéndase, el Bureau Federal de Investigaciones, el Departamento de Inmigración, entre otras agencias gubernamentales en Estados Unidos, que según la información ya han iniciado una investigación. Vuelvo con ustedes, Alfredo y Karen. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Y el gobierno de Estados Unidos incorporó a la principal entidad encargada del control y prevención de enfermedades al grupo multidisciplinario que investiga los ataques sónicos sufridos por diplomáticos. El grupo fue creado por encargo del presidente Donald Trump para determinar el origen y las causas de dichos ataques que han afectado a personal destacado en Cuba y también en China. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción y tiene más detalles. Pasamos contigo, Tomás. Así es, Alfredo y Karen, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, se unió a la investigación sobre los ataques sónicos que han dañado hasta el momento a 26 diplomáticos de este país destacados en La Habana. Desde su descubrimiento a finales del 2016 en Cuba, el embajador Kenneth Martin, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo el miércoles ante una audiencia de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja que el CDC se unió a un grupo de trabajo creado a petición del presidente Trump por el secretario de Estado Mike Pompeo. No sé si todavía tienen planes de viajar, pero su participación en esto es relativamente reciente. Existe la posibilidad de que pueden involucrarse más. La incorporación de la CDC refleja los problemas continuos que Estados Unidos está investigando para determinar la causa de los que han sufrido dolores de cabeza, pérdida de la audición y, entre otras, sintomatologías misteriosas en Cuba y ahora en China. Los extraños incidentes que ocurrieron desde a finales del 2016, cuando La Habana y Washington estaban en el medio del llamado proceso de normalización, tensaron las relaciones entre ambos países y Estados Unidos se vio forzado a retirar el 66% de su personal en la isla comunista. La decisión de incorporar a la CDC a la investigación se produce cuando líderes del Congreso, incluyendo el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, Ed Royce, y su homólogo demócrata Elliot Engel, que han pedido al Departamento de Estado que solicite dicha ayuda y envíe personal a La Habana para cooperar con la investigación. ¿Por qué el CDC aún no se ha desplegado en Cuba? Ciertamente me parece que deberíamos hacerlo si queremos llegar al fondo de esto. No entiendo por qué eso no ha sucedido. El subsecretario Martin no dio detalles sobre el papel de asumir por el CDC, pero dijo que es parte importante en las reuniones semanales del equipo de trabajo. Karen, Alfredo, esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y ahora regreso al estudio. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Falleció en la ciudad de Miami William Shuse, integrante de Hermanos al Rescate, quien ayudó a salvar a cientos de balseros de morir ahogados en el estrecho de la Florida en su intento por huir de la dictadura cubana. Junto a otros integrantes de la organización, volaba diariamente. En ocasiones hasta tres veces en un mismo día en las misiones de salvamento. Hermanos al Rescate se fundó en el año 1991 con el objetivo de auxiliar a los cubanos que intentaban llegar en embarcaciones rudimentarias a las costas de la Florida. Shuse también participó en la gesta de Bahía de Cochinos. Sus amigos cercanos atestiguan que siempre sirvió con orgullo al pueblo cubano. Descanse en paz, William Shuse. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Descárgala ya. Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Aumentar el gasto militar a un 4% del Producto Interno Bruto de los Estados miembros y comprometerse a refrendarlo pudiera ser, a grosso modo, el resumen de la cumbre de la OTAN que se celebró en Bruselas. Luis Guardia Amplia. Los jefes de Estado de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte centraron su participación en la cumbre de Bruselas en el gasto militar. Antes de abandonar la capital belga, el presidente estadounidense ofreció una conferencia de prensa. Durante años, los presidentes han estado asistiendo a estas reuniones y han hablado sobre los gastos, el enorme gasto que representa para Estados Unidos, y se ha logrado un progreso tremendo. Todos han aceptado aumentar sustancialmente su compromiso. Trump habló de la reunión con Vladimir Putin. Un encuentro que se efectuará la próxima semana en Helsinki. Como saben, me reúno con el presidente Putin el lunes y creo que vamos a esa reunión sin grandes pretensiones. Queremos saber más sobre Siria. Por supuesto, le haremos su pregunta favorita sobre la intromisión. Volveré a hacer esa pregunta, pero también hablaremos de otras cosas. El mandatario estadounidense se mostró esperanzado que el encuentro será muy positivo para ambas naciones. Él es un competidor. Algunos se preguntan si es enemigo. Él no es mi enemigo. Él no es mi amigo. No, no lo conozco suficientemente bien, pero las dos veces que nos vimos, nos llevamos muy bien. Espero y creo que nos llevemos bien. Él es un competidor, representa a Rusia, y yo represento a Estados Unidos. Finalmente, Trump se refirió al tema migratorio. Les dije hoy a la Unión Europea que deben ser muy, pero muy cuidadosos, porque la inmigración se está apoderando de Europa, y será mejor que tengan mucho cuidado. Se lo he dicho alto y claro. Posteriormente, el mandatario y su esposa partieron de Bruselas rumbo a Londres. El fin de semana lo pasará en el Reino Unido preparando el encuentro de este lunes en Finlandia. Luis Guardia, Televisión Martín. Bueno, el presidente Donald Trump y su esposa Melania fueron recibidos hoy por la primera ministra británica, Theresa May, y su esposo en el Palacio Inglés de Blaineheim, con una solemne ceremonia militar. Trump llegó este jueves al Reino Unido, donde permanecerá hasta el próximo domingo. Estamos enfrentando a este momento, estamos derrotando a Venezuela, claro que sí. En Venezuela, una incertidumbre que les quita el aliento es lo que viven a diario los familiares de los presos políticos. A pesar de que hubo excarcelaciones luego de un primer motín registrado en mayo, las arbitrariedades continúan. Nuestra corresponsal, Aymara Lorenzo, conversó en Caracas con algunos familiares. Miedo. Esa es la sensación con la que Ana Mavares convive a diario desde que no ve a su hijo Fred Mavares, policía de Chacao, municipio opositor de Caracas. Hace 57 días, cuando se registró el primer motín de presos en el helicoide, la sede de la policía política del régimen de Maduro. La visión ya se le está opacando por la falta de luz natural, cuatro paredes, las rodillas, las piernas ya le están doliendo. Tiene un brazo enfermo que le duele mucho, no le dejan pasar medicamentos, no le dejan pasar nada. Y yo, yo temo por mi hijo. A petición de los familiares, el padre Miguel Corniel, desde que comenzó el motín, ha intentado sin éxito ingresar al SEBIN para velar por los derechos humanos de los presos. Pedimos que ablande el corazón de aquellos que nos oprimen, o sea, de aquellos que verdaderamente hacen el mal. O sea, me parece malífico todo lo que se hace en la violación de los derechos humanos de estas personas. Ana desconoce el estado de salud de su hijo, quien en un video difundido en redes sociales esta semana, denunció que él, junto a otros 14 funcionarios públicos de Chacao, se encuentran secuestrados y han sido torturados. Cada rato le decían una cosa, que usted era el próximo, que oían los gritos de las torturas que le hacían a los compañeros. Guerra psicológica, tanto para nosotros aquí afuera, como para ellos allá adentro. El respeto a los derechos humanos es una condición que, según analistas, no existe, porque el régimen de Maduro se ha encargado de violarlos de forma sistemática, sin que hasta el momento exista ninguna condición que lo obligue a rectificar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martín. Muchas gracias, Aymara. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunió en Washington para analizar por segunda vez la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Jorge Agobian, de La Voz de América, tiene los detalles. El Consejo Permanente de la OEA abordó una vez más la crisis en Nicaragua. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, quien aterrizó este miércoles proveniente de Nicaragua, presentó un balance actualizado ante el organismo. Las cifras aumentaron significativamente. Alcanzamos 264 personas fallecidas y más de 1.800 personas heridas. En números globales de personas fallecidas se triplicó. Abrao dijo que la CIDH se mantiene en el país monitoreando la situación y explicó los nuevos métodos de represión por parte de las fuerzas policiales y paramilitares. Ahora hay un nuevo modo de operación de la represión. Grupos paramilitares actuando encapuchados, con el apoyo de la policía, entrando en las ciudades en las madrugadas y en las noches, rafagueando con prácticas de terror. Por su parte, el canciller nicaragüense Denis Moncada rechazó el reporte de la CIDH. Dijo que la Policía Nacional ha actuado de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos humanos. Actualmente, el pueblo nicaragüense ha sufrido los embates terroristas de grupos políticos internos y externos a los que se ha sumado el crimen organizado transnacional con el fin de realizar un golpe de Estado y el cambio del gobierno legítimo del presidente Daniel Ortega. El canciller Denis Moncada hizo énfasis en la muerte de ocho personas ligadas al gobierno, 20 secuestrados y 16 instalaciones públicas saqueadas por lo que denominó terroristas. Pero en el momento en el que la Voz de América le consultó sobre el número total de fallecidos desde el 18 de abril, esto fue lo que contestó. Prefiero no dar el dato que usted me solicita porque es un fenómeno que es difícil de darlo. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un saludo a quienes nos ven diariamente en vivo en Antena Live. Y claro, hay otra parte de la población cubana que se entera de estas noticias a través del cañonazo de las nueve. Y precisamente, Karen, gracias al cañonazo es que recibimos una petición desde el Parque Central en La Habana. Nos piden que los saludemos. Bueno, pues los saludos ya están siendo enviados a esa peña que habla lo mismo de los gurriel y de pelota que de Cristiano, Messi y de fútbol. Así que le retiramos los saludos y por supuesto sigan escribiendo. Saludos, saludos, qué bueno, me encanta. Bueno, regresamos y con más noticias, por supuesto. Tendremos más noticias, bueno, de lo que ustedes piden, el mundo deportivo. Así es, preparándonos para la gran final de este mundial que ha sorprendido a muchos, muchísimos. Esto es Antena Live, tu conexión al mundo. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 11.80 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo. Esto es un comercial. Un comercial. La gente de Guayo Manso, pita, pita, pita. Estoy feliz porque voy a estar todas las noches, a las 9 de la noche, hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba, escuché a Radio Martí, era un peligro porque me podían llevar hasta presa. Qué cómico, ¿verdad? La gente de Guayo Manso. Magdalena, buena suerte. Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa, Magdalena de Cuba, todos los días de 9 a 9 y media de la noche, por Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Estás serio? Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero feita te la va a prisa, mami. Magda. Magdalena, la pelúa, buena suerte. Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba, por Radio Martí. Acuérdate. Es tiempo para los deportes. Todo está listo para la gran final del Mundial de Fútbol de Rusia de 2018. Este próximo domingo, entre las selecciones de Croacia y Francia. ¿Quién lo iba a decir? El sábado jugarán Inglaterra contra Bélgica por el tercer lugar, que también es codiciado en el mundo. Es importante. Nuestro colega Rodrigo Flores preparó el siguiente reportaje. Han pasado más de 24 horas, pero la celebración de los croatas con la clasificación de su selección a la final de Rusia no se detiene. Lágrimas, gritos de alegría, abrazos y bengalas son el común denominador de sus aficionados que desde el miércoles, luego del triunfo 2 a 1 ante Inglaterra, se arropan en una misma bandera. En su camino quedaron grandes como Argentina con Messi, la local Rusia y, por último, los ingleses tuvieron que resignarse a pelear por un tercer lugar. Ahora solo queda Francia, a quienes sus aficionados no olvidan desde 1998. 20 años atrás perdimos con Francia en las semifinales. Ha pasado mucho tiempo. Esta será la revancha. Revancha que para lograrla tendrá que superar un tema físico, pues los Balcanes han jugado todos los alargues, mientras que los dirigidos por The Champs llegan más frescos y con una mente enfocada en saber que a los más grandes se les puede ganar. Como ya lo hicieron contra Argentina, Uruguay y la sorprendente Bélgica. Viví el Mundial del 98 y estoy muy feliz porque ahora mis hijos pueden experimentar el mismo ambiente. Es genial. Francia, apoyada por su inigualable afición, es favorita en las apuestas, que se sustentan en el talento al servicio de lo grupal, donde los Pogba, Griezmann y Mbappé respaldan el incansable desempeño de los obreros Barané, Omtiti y Kanté. Entre tanto, el domingo llega. El hermetismo de las estrategias quedará bajo llave y en poder de los entrenadores, mientras que a puertas abiertas, sus aficionados continuarán desbordando su júbilo. Rodrigo Flores, Televisión Martín. Uy, uy, uy. ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? Ay, no, no me preguntes eso ahora, que ya todos mis equipos ya como que se han ido y ahora, bueno, no voy a decir a quién. Me están diciendo aquí a Croacia, yo creo que sí que a Croacia. Bueno, puede ser que sí, el lunes lo sabremos. Sigo el domingo. Tú vas a ir por el que gane. No, yo lo voy a ir a Croacia también. Croacia. Bueno, ya veremos. Los otros días dije Francia, ahora digo Croacia. Ya veremos. Bueno, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes. Claro que sí, por acompañarnos en esta edición de Entrano Live y en el cañonazo de las nueve. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 11.80 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos cubano, somos Martí. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Los intereses de Estados Unidos en la región y sus planes para desarrollarlos fueron detallados en una audiencia congresional donde se abordó la crisis de Venezuela y el futuro de la relación entre Estados Unidos y México. Jesús Tobías, de la Voz de América, amplía desde Washington. Durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos para escuchar los avances del gobierno del presidente Donald Trump en Latinoamérica, el republicano Ed Royce aseguró que la estrategia contra el gobierno de Venezuela avanza positivamente. La administración ha aplicado sanciones de forma efectiva y específica a funcionarios del gobierno de Venezuela y no al pueblo venezolano por esta catástrofe que atraviesan. Ese es el camino a seguir. Kenneth Merton, subsecretario de Estado para América Latina, aseguró que la actual prioridad de Estados Unidos es ayudar a los refugiados venezolanos. Estamos colaborando en enfrentar la crisis humanitaria venezolana, ayudando mayoritariamente a quienes son obligados a abandonar sus hogares. Estados Unidos provee actualmente cerca de 31 millones de dólares en ayuda humanitaria para los venezolanos en la región. Por su parte, la administradora adjunta para la agencia estadounidense de ayuda internacional USAID, Sarah N. Lynch, anunció que un equipo de trabajo de la entidad logró entrar y realizar una evaluación de la crisis en Venezuela. Lo que encontramos es que las organizaciones in situ carecen de la capacidad para ofrecer asistencia humanitaria a gran escala, para enfrentar la logística que esto requiere y para identificar a los más necesitados. Mientras que el congresista por Nueva York, Elliot Engel, mostró su preocupación por el futuro de la relación entre Estados Unidos y México. Hay mucho juego en esta relación bilateral y simplemente no sabemos cuándo será la próxima vez que el presidente la afecte con sus mensajes en Twitter. Otros temas, como la crisis en Nicaragua, la migración y la influencia china en la región, también fueron discutidos. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. El precio de la cesta petrolera venezolana alcanza un máximo de cuatro años, mientras la producción se desploma. Según cifras publicadas por el Ministerio de Petróleo de la Nación, durante los últimos 12 meses, el país ha dejado de recibir unos 12.900 millones de dólares. Álvaro Garra, de La Voz de América, Amplía, desde Caracas. A pesar de que el precio del petróleo venezolano en el año 2018 tiene un promedio de 60 dólares por barril, el promedio máximo en los últimos cuatro años, la producción del recurso estratégico en Venezuela cayó a 1.300.000 barriles diarios, la cifra más baja en los registros de la empresa. Para el economista y experto en el área de hidrocarburos, Pedro Palma, la situación petrolera incide de manera drástica en la economía, debido a que eso impide tener dinero para poder importar productos que necesita la ciudadanía. No podemos disponer de dólares porque no estamos generando, porque la fuente generadora de dólares, que es la exportación petrolera, no está dando a pesar de que los precios han aumentado en los últimos meses de una forma importante. Una de las causas de la disminución de producción para el gobierno venezolano es la gran corrupción que ha imperado en la empresa durante años, razón por la cual el fiscal general de la nación, Tarek William Saab, anunció más detenciones de empleados de la petrolera. Acciones que finalmente, más allá de ser un acto de corrupción, son de sabotaje a la propia economía nacional. El 97% de los ingresos de divisas en Venezuela son generados por las exportaciones petroleras. Lo irónico del tema, según especialistas, es que la caída de la producción de crudo venezolano ha contribuido al alza de los precios mundiales del petróleo. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Hacemos una nueva pausa y al regresar, nueva aplicación tecnológica promueve en Cuba un sitio de compra-venta. Veremos cómo funciona. El régimen castrista no le gusta una serie de televisión y procura por todos los medios que el pueblo no la vea. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Venezuela en Crisis Venezuela en Crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes. Respetando la libertad de expresión. Para que tú llegues a tu propia conclusión. Por Radio, Televisión Martí y martinoticias.com Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Nos vamos ahora a nuestro segmento de tecnología. De todos es sabido la enorme agudeza del cubano en crear nuevas plataformas que sirvan a sus necesidades. Alfredo, eso no tiene discusión. Como tampoco que a cada paso que toma un emprendedor a menudo se topa con la competencia estatal. Ahora pasamos con nuestro colega Yohandi Castañeda que nos habla de la conectividad a sitios de compra y venta. Veamos. Hola, ¿qué tal? Dice el refranero popular que en Cuba el deporte nacional ya no es el béisbol, sino la lucha. Porque la mayoría tiene que ingeniárselas día a día para poder sobrevivir. Por eso, en medio de la paupérrima situación económica que vive la isla, siempre ha existido una especie de mercado alternativo a la red minorista estatal donde todo se compra y todo se vende. Pero hoy, con el desarrollo de la tecnología, aparecen plataformas que facilitan cada una de las transacciones mientras el régimen trata de hacerle frente a cada una de las iniciativas no oficialistas. Esta es la animación oficial de la Shopping, una aplicación que funciona como una especie de mercado alternativo en Cuba. En esta plataforma, los usuarios pueden consultar los anuncios de compra y venta de diversos productos que ya han sido posteados en el sitio web bachecubano.com, pero además, publicar otros de manera gratuita utilizando solo el correo de Nauta. Qué bueno, porque así se va volviendo más capitalista. Ahora bien, si alguien necesita destacar un anuncio en específico, deberá pagar una tarifa extra. Las búsquedas se pueden efectuar a partir de las categorías presentadas o escribiendo directamente en el buscador de la página que ofrece desde bienes raíces, mascotas y servicios de peluquería, hasta reparaciones diversas, autos y motocicletas. Por otra parte, el régimen cubano, en su afán de hacerles frente a cada iniciativa independiente, anunció la creación del primer sitio web para hacer compras por Internet, una suerte de Amazon oficialista que operará a partir del mes de julio y que genera hoy múltiples interrogantes. ¿Cómo podemos pensar en compras online en un país totalmente desconectado y donde el precio del Internet es extremadamente caro? ¿O para los habitantes de la isla será negocio emplear una hora de conexión que cuesta en CUC para comprar artículos en las tiendas desabastecidas del gobierno? No creo que sea bueno, en Cuba no nada es bueno. En una primera fase, los clientes tendrán que ir a la propia tienda para recoger sus productos, pero después, paulatinamente, se establecerían las entregas a domicilio y vale la pena volver a preguntarse, ¿cuánto costarán los envíos? ¿O qué pasará con los paquetes dejados en el portal o en los buzones colectivos de algunos edificios? En Cuba no hay dinero para eso, no existe. En Cuba vive el que de aquí le manda algo. El que vive en Cuba no tiene nada. Y es que a pesar de los esfuerzos del Estado por bloquear cada una de estas aplicaciones, la shopping, cubanismo derivado de la palabra shopping, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares para obtener aquellos productos o bienes que se necesitan. Fue un reporte para Televisión Martí de Joan de Castañeda. A principios de semana tocamos el tema de que en Cuba se censuró una serie televisiva que, según la policía política, difama a Raúl Castro y su régimen. Roxana Romero hoy tiene las imágenes de dicha novela y la reacción de un activista ante la medida tomada por el régimen. No, no, a ver, a ver, no me estás entendiendo. Lo que yo quiero es que le llames ahorita mismo a Raúl Castro para que le digas que vamos a ir para allá porque yo quiero hablar con él. Pero parece ser que ni Raúl Castro ni las autoridades cubanas quieren saber de él ni de esta popular serie televisiva. Esta semana la policía política cubana censuró el Señor de los Cielos tras caracterizar a Raúl y Fidel Castro como narcotraficantes. La novela producida por Telemundo no se transmite a través de la televisión cubana sino mediante el llamado paquete semanal. Dicho medio indicó que las autoridades estatales emitieron un comunicado señalando que el contenido difama a Cuba y a su gobierno involucrándolo en el tráfico internacional de drogas. El ciberactivista cubano Chucho del Chucho arremetió contra Raúl Castro y le instó a que probara su inocencia ante las acusaciones de traficar con drogas en la isla. Ahora, están decomisando equipos, poniendo multas, personas que compartan, ustedes saben, que pasen de mano en mano como se pase el paquete esta serie. Ahora yo le digo a la dictadura cubana, pero ¿por qué cogerla de nuevo con el cubano? Raúl Castro, denuncia a los productores de la serie El Señor de los Cielos si es mentira lo que ellos están diciendo. Vamos, denúncialo. Aquí nadie te quiere ir a respetar y tampoco matar, todo lo contrario. ¿No se dan cuenta que el que inventó el narco fui yo? Yo armé todo el p***o a ti que de la guerrilla y Fidel, acuérdense. Lo prohibido en Cuba se vuelve viral, por esa razón El Señor de los Cielos es actualmente una popular serie en la isla, muy vista y esperada por miles de televidentes. Roxana Romero, Televisión Martín. No, por supuesto que no le va a gustar. Bueno, claro que no, pero lo que no debería es prohibirla como tantas otras cosas que prohíben. Pero este Chucho del Chucho tiene razón. El Chucho del Chucho siempre hace unos comentarios bastante, muy acertados. Bueno amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos. Aquí en Antenalive, tu conexión al mundo. Somos Martín Pensando en el futuro De cubano a cubano Somos un solo pueblo Vamos a darnos las manos Pensando en el futuro De cubano a cubano De cubano a cubano Somos un solo pueblo Vamos a darnos las manos Ten fe El cambio sucederá Para que el pueblo de Cuba Viva en la libertad Pensando en el futuro Pensando en el futuro De cubano a cubano De cubano a cubano Somos un solo pueblo Vamos a darnos las manos Cubanos Somos Martín Antes de finalizar esta edición de Antenalive Repasamos de nuevo las noticias más destacadas Sobre la realidad cubana En otro gesto que denota la naturaleza dictatorial Del régimen comunista cubano Le fue negada la libertad condicional Al opositor pacífico El doctor Eduardo Cardet Cardet preside el movimiento cristiano liberación Y cumple sentencia en las prisiones cubanas Donde ha sido agredido por orden de sus carceleros Periodistas independientes de Palenque Visión Prepararon el siguiente reportaje Amnistía Internacional Pide una acción urgente A favor de la liberación De Eduardo Cardet Concepción Líder del movimiento cristiano liberación Quien fue condenado El 20 de marzo de 2017 Su esposa Yaimaris Vecino Leiva Quien no quiso ser entrevistada En cámara Y su madre Marlenis Leiva No se actualizan Su situación Él estaba bastante esperanzado Porque ya le correspondía También la libertad condicional Llegó la sentencia final De que no se le va a otorgar Razón por la que ellos dicen Que no se le va a otorgar esta libertad Porque él no está Según ellos En condiciones todavía Que no está preparado Para reinsertarse a la sociedad Que no ha entendido Las consecuencias de sus actuaciones Eduardo Cardet fue acusado De atentado A una autoridad del estado Tras criticar públicamente Al ex líder cubano Fidel Castro Unos días después de su muerte La condena De tres años impuesta Es un claro ejemplo De las restricciones Que pesan Sobre el derecho A la libertad De expresión en Cuba Ha afirmado Amnistía Internacional Eduardo fue Sometido A una brutal golpiza El día de su detención Como ya hemos informado Previamente Posteriormente Cuando fue trasladado Transferido Desde la prisión Provisional A la prisión de Cuba Se encuentra ahora Allí lo estaba esperando Una emboscada también De otros De otros reclusos Que sin conocerlo Sin que mediara palabras Ni ningún tipo de altercado Entre ellos Lo agredieron Físicamente Recibió hasta dos Heridas Por arma blanca En el abdomen Incluso le hicieron Una biopsia Por un problema De salud que tiene Y hasta el momento No hemos sabido El resultado No se lo quieren dar A él A la familia Tampoco Y es una preocupación Las autoridades cubanas Llevan decenios Hostigando E intimidando A los miembros De Movimiento Cristiano Liberación En un intento De silenciar Cualquier idea Disidente Es inconcebible Que se siga Arrestando De manera habitual A personas Que critican A un político O que escriben Una opinión En una pared Acentuó Erika Guevara Directora de las Américas De Amnistía Internacional A partir De la visita Del 28 de abril Se le suprimieron Las visitas Familiares Conyugal Todo tipo De beneficios Debido a que A la familia Pues que habíamos Tenido el atrevimiento De hablar cosas Acerca de la prisión Chaimaris Piensa que Todas las acciones En contra de su esposo Y familia Es un castigo Para que Él sienta El rigor Del presidio Y cambie Su modo de pensar Desde vigilancia Perpetua A la vivienda Nos han tirado Muchas piedras Al inicio De la prisión De Eduardo Casi no nos dejaban Dormir Los niños Pues se han visto Afectados psicológicamente El rendimiento Escolar es bajo Le correspondía Visita El día 26 De mayo Donde nos fuimos allá Le llevamos los niños A su mamá Que es una señora Que está bien ancianita Y con problemas de salud Y allí Nos informaron Que no Que se le habían Suspendido las visitas Sin más explicaciones El médico Cardé También tiene personas Que lo admiran Y apoyan A él Mucha gente De pueblo Lo quieren Sus Sus pacientes Que muchos De sus pacientes Le deben la vida A él No creen Que las cosas Que ellos están haciendo En contra de Cardé La pueda hacer Este gobierno Pero bueno Lo está haciendo Los problemas No cesan En esta familia Que Aymaris Nos contó Cuánta falta Le hace su esposo Y a sus hijos Quienes también Fueron afectados El menor de ellos Envió un mensaje Al gobierno cubano ¿Extraña a tu padre? Sí ¿Cuándo fue La última vez Que lo viste? El 30 de noviembre Del 2011 Yo quiero que me dé Volando Fue un reportaje De Palenque Visión Para Martín Noticias Un video grabado Y publicado Por miembros De la opositora Unión Patriótica De Cuba La Unpacu Recoge el momento En que la seguridad Del Estado Cubano Hostiga a activistas Y promotores De Cuba Decide De manera prepotente Y arbitraria Posteriormente Los opositores Explicaron Lo que ha ocurrido Le está faltando El respeto A la dueña De la casa Déjasela en su casa No, de palabra No, de palabra Eso no es Es una excitación Es el momento En que agentes De la seguridad Del Estado Cubano Hostigan a activistas Que promueven La campaña Cuba decide En su propia casa Una violación Porque de boca No hay citación Aprende la ley No, apréndetela tú Porque yo pasé A una escuela Apréndetela tú De boca No hay citación De boca No hay citación Estás violando Ni siquiera Tú estás autorizado A traer citación Ni siquiera tú Tú ni eres Aguacil Ni eres jefe De sector Ni cosas por el estilo Ni secretario del tribunal Estás equivocado Yo sí conozco la ley Posteriormente Miembros de la Unión Patriótica De Cuba Y promotores de Cuba Decide Relataron el asedio Del que han sido objeto En los últimos días Los opositores afirman Que el objetivo del régimen Es encarcelarlos Denunciamos Que estas arbitrariedades Se vienen Realizando En toda la isla Para llevarnos A prisión A todas las personas A todos los activistas Que de una manera u otra Estamos Apoyando La campaña Cuba Decide De una manera pacífica Y llevando La voz Del pueblo Al mundo La campaña Cuba Decide Propone la realización De un plebiscito Vinculante Para iniciar Una transición A la democracia En Cuba El verdadero objetivo De estas supuestas situaciones Es detener Nuestro activismo Político Pacífico En apoyo A la campaña Cuba Decide Hace un tiempo La policía política Viene Tomando estos tipos De represión De actitudes Para meter presos O sea Para encarcelar A los activistas La UNPACU Ha denunciado Que por lo menos 54 miembros De esa organización Están presos Por motivos políticos En Cuba La mayoría De ellos Encarcelados Sin cargos formales O pendientes De juicio Y gracias A las nuevas Tecnologías Y al valor E ingenio De los activistas De la UNPACU La organización Ha logrado denunciar La realidad de Cuba Tanto social Como política Y económica A través de audiovisuales Como los videos Que acabamos de ver Un matrimonio cubano Que fue víctima Del hostigamiento En la isla Ha identificado Y denunciado A uno de sus represores La pareja Que radica En Chile Y busca asilo En ese país Dice que Solo reclama justicia Ricardo Quintana Tiene esta exclusiva Bueno Alfredo Como tú conoces En días recientes La noticia Salió a la palestra Pública En una denuncia Divulgada Por la Fundación De Derechos Humanos Con sede aquí En Miami Hoy nos llega El testimonio Directamente De estos denunciantes Desde Santiago De Chile Pedimos que Que miren bien Nuestro caso Y que miren El caso De Marvel Y que se ha Deportado A Cuba Pedimos justicia Por este caso Niurzi Acosta Pacheco Y su esposo Raúl González Manso Dicen que Militaban En el opositor Movimiento Cubano Reflexión En la localidad De Vueltas Villa Clara Identificaron Al represor Como Magbel Grau Rodríguez Policía Del Ministerio Del Interior Que reside hoy En Florida Estados Unidos Nos sorprendió Grandemente Porque No podíamos entender Como a nosotros Que éramos Defensores de los derechos humanos Nos habían denegado En la embajada De Estados Unidos Sin embargo Le daban entrada Y creo que también Refugio político A un policía Represor Acusan a Grau Rodríguez De propinar palizas A los presos En los calabozos Entre otros actos Represivos Incluso Contra ellos Jefe de unidad Jefe de sector Mad Belgrado El cual No solamente Estuvo al frente De actos de repudio En contra de De nuestra persona Sino que me agredió Físicamente En una oportunidad Estando En la unidad Los denunciantes Hicieron público A este video Donde aparecen Siendo reprimidos Por agentes Del Minim En una operación Que aseguran Dirigió Grau Rodríguez Tuvimos que salir Porque la situación Se fue agravando La represión El acoso Golpiza El matrimonio Lleva un año En Chile Y aunque ha mostrado Documentos Y evidencias De las autoridades Migratorias De ese país Sobre sus actividades Contestatarias En Cuba Aún no logran El asilo Político El año Pasado Pidieron Acogerse El programa De refugiados Políticos En la embajada De Estados Unidos En La Habana Y según consta En este documento No eran elegibles Nunca tuvimos Una respuesta Afirmativa Por parte Del gobierno Grau Rodríguez Podría ir A prisión Si se comprueba Que mintió Las autoridades Migratorias Estadounidenses Al pedir Sus visados Y permisos De residencia En el país Al omitir Su pasado En el Minim Nos estamos Refiriendo A una persona De la cual Hay videos En Cuba Donde se ven Arrastrando Y golpeando A ciudadanos Para montarlo En perseguidora En días recientes La Fundación De Derechos Humanos Denunció En Miami La presencia De Grau Rodríguez Y del policía De Cárdenas Julio Francisco Horta Mateo También radicado En Florida Hemos hecho Todas las cosas Para que Marbel Grau Sea deportado A Cuba La denuncia Sobre este elemento Este personaje Se encuentra hoy En manos De las autoridades Pertinentes En Estados Unidos Entiéndase El Bureau Federal De Investigaciones El Departamento De Inmigración Entre otras agencias Gubernamentales Que según Se ha dado a conocer Ya han iniciado Una investigación Hasta aquí Esta información Vuelvo con ustedes Al estudio Gracias Ricardo Gracias Ricardo El gobierno De Estados Unidos Incorporó A la principal entidad Encargada Del control Y prevención De enfermedades Al grupo Multidisciplinario Que investiga Los ataques Sónicos Sufridos Por diplomáticos El grupo Fue creado Por encargo Del presidente Donald Trump Para determinar El origen Y las causas De dichos ataques Que han afectado A personal Destacado En Cuba Y también En China Tomás Regalado Se encuentra En la sala De reacción Y tiene Más detalles Adelante Tomás Alfredo Karen Así es El centro Para el control Y la prevención De enfermedades De Estados Unidos CDC Por sus siglas En inglés Se unió A la investigación Sobre los ataques Sónicos Que han dañado Hasta el momento A 26 diplomáticos De este país Destacados En La Habana Desde su descubrimiento A finales Del 2016 En Cuba El embajador Kenneth Martin Subsecretario De Estado Adjunto Para asuntos Del hemisferio Occidental Dijo el miércoles Ante una audiencia De la Comisión De Asuntos Exteriores De la Cámara Baja Que el CDC Se unió A un grupo De trabajo Creado A petición Del presidente Trump Por el secretario De Estado Mike Pompeo No sé si todavía Tienen planes De viajar Pero su participación En esto Es relativamente Reciente Existe la posibilidad De que pueden Involucrarse más La incorporación De la CDC Refleja Los problemas Continuos Que Estados Unidos Está investigando Para determinar La causa De los que han sufrido Dolores de cabeza Pérdida de la audición Y entre otras Sintomatologías Misteriosas En Cuba Y ahora en China Los extraños Incidentes Que ocurrieron Desde a finales Del 2016 Cuando La Habana Y Washington Estaban en el medio Del llamado Proceso de normalización Tensaron las relaciones Entre ambos países Y Estados Unidos Se vio forzado A retirar El 66% De su personal En la isla Comunista La decisión De incorporar A la CDC A la investigación Se produce Cuando líderes Del Congreso Incluyendo El presidente De la Comisión De Asuntos Exteriores De la Cámara Ed Royce Y su homólogo Demócrata Elliot Engel Que han pedido Al Departamento De Estado Que solicite Dicha ayuda Y envíe personal A La Habana Para cooperar Con la investigación ¿Por qué el CDC Aún no se ha desplegado En Cuba? Ciertamente Me parece Que deberíamos Hacerlo Si queremos Llegar al fondo De esto No entiendo Por qué Eso no ha sucedido Karen Alfredo Martín Martín Antenalive Arroba Gmail Punto com Muchas gracias Y hasta la próxima Que será mañana Seguro Chao Subtitulado Subtitulado Subtitulado